Hola, qué tal amigos y amigas. Buenas tardes. Siendo las 2.22 minutos de la tarde del día 24 de noviembre del año 2020. Los saluda afectuosamente su amigo, el hombre del volcán Popocaté. Con las siguientes imágenes damos inicio. Es el avistamiento de una nave que va a salir en la pantalla. Esto lo se grabó hace pocas horas. Y bueno, el tema principal del video, la luna que se observa, el avistamiento que se ve que parece un sol y en algunas personas ya lo han mencionado como un sol sobre el Popocatépetl, es el efecto de la luna. Esto ocurre alrededor de dos veces por año en ocasiones, pero en esta ocasión sí se está viendo extremadamente más. Es notorio y seguramente esto va a ir en incremento hasta la luna mayor, que sea la luna llena, que sigue. Ya no falta mucho. Ahí podemos ver cómo por diferentes tomas incluir la Popocatépetl Live Tlaxcala, también que va a tomar detalles y webcams de México. Se van a apreciar, son las fuentes que tomé. El fenómeno se ha estado repitiendo a lo largo de estos últimos días. No ha sido de un solo día. Esto empieza desde el día 21 de noviembre, el domingo. Se lleva, pasa por el lunes y sigue esto. Sigue, sigue desde el 21 de noviembre. Bueno, amigos y amigas, sin más que decirles que se suscriban a nuestro canal si les gustó el video. Seguimos dando detalles de lo que está ocurriendo en el volcán Popocatépetl. ¡Ay, no!